Saludos para todos, qué día tan esplendoroso tenemos hoy. Se va a jugar un partido de altísima calidad. Estamos esperando nada más que concluyan algunas formalidades previas al encuentro. Ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. Qué a gusto estamos, doctor. Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra, porque el público de un lado y otro está alentando a sus futbolistas. Qué emocionante partido se nos viene. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Y ahí va una pelota larga. La mete por ahí. Buscó el espacio. Adriano. Y la juega a la derecha. Y la ganan de vuelta. Pasco da gama. La recupera y puede volver a intentarlo. Atención, que viene el contragolpe. Y ahora la tiene Hazard. Ches Fábregas. Aprovecha el espacio abierto. Se emplea a fondo en el costado. La pelota traspasó la línea. Costas Estafilidis. Le envía larga. Sí, que es una buena oportunidad. Lo intentó solo, pero sin éxito. Filtra el balón. Caza. Forza un saque de banda. Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho. Busca colarla. Filtrada. Enorme oportunidad. Gran oportunidad. Quiso hacer lo imposible. Hay que aplaudirle por intentar. Pero esperamos mucho mejor resultado. Ah, no, bueno. Y ese pase como su gol. Oportunidad de gol. No fue la mejor de sus definiciones. Es muy difícil vencer a un portero que está bien colocado. Y con defensas atentos para interceptar la pelota. Este muchacho se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. La pelota traspasó la línea. Y la recuperan sin más. La mete por ahí. Un pase bien clavado. ¡Dub Hazard! ¡El balón está en las redes! Con jugadores de este calibre no se puede estar titubeando así con la pelota. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. Volvemos con el marcador 1-0. Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. Buena champa de la zona defensiva. Abraza que levanta. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Vasco da Gama. La recupera y puede volver a intentarlo. Gilberto Silva. Recibe el pase en el área. Ya despejaron el peligro. ¡Qué gran pase largo! ¡Busca su delantero! ¡Arremete hacia adelante! ¡Dispara desde aquí! ¡Gram solvado del guardameta! No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. ¡Despejó el guardameta! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! Paget la ha recuperado. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Pase cruzado de Paget! ¡No bueno la cabeza de este tipo parece un martillo! ¡Qué buena atacada del guardameta! Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica, fantástica atacada! ¡Saque desde la banda! ¡Suma! ¡Intenta filtrar! ¡Y ahora tiene Bardi! ¡Tiene una linda chance de gol! ¡Hazard! ¡Termina la primera mitad! ¡Nos vamos al medio tiempo! En lo particular, señor Martinoli, su actuación me ha gustado muchísimo. Y estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más. Independiente. Ha metido el único gol hasta ahora en un partido apretado, pero emocionante. Hay suficiente que masticar durante el descanso. ¡Termina la primera mitad! ¡Termina la primera mitad! ¡Volvemos a las acciones! ¡Volvemos a las acciones! Independiente. ¡Gana por un gol! ¡Volvemos a las acciones! ¡Volvemos a las acciones! ¡Volvemos a las acciones! con ese balón profundo que intentó. La idea no era nada mala, señor Martinoli. Pase infiltrado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Salió y a saque lateral. Hernández. La pelota salió y a saque lateral. Codín. Origi. Se emplea a fondo en el costado. Origi. La agarró sabroso. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Dos goles arriba ya. Un verdadero animal de rapiña. Agarró ese rebote y lo terminó clavando. Aplauso bien merecido para este goleador. Fantástico futbolista. Buena jugada y grandísimo gol. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. La mesa está servida. Ahora es cuando se puede presionar y ponerle fin a esto. Ches Fábregas. Godín. La juegan con el guardameta. Independiente. Tiene aún disponible el último de sus cambios. La mete por ahí. Qué bien la paró Origi. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Aprovecha la oportunidad. Sin problemas atajados del portero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Hicieron una jugada en corto. Ches Fábregas. Busca colarla. Buena carrera por la izquierda. Sacarán provecho. Hernández. Hazar. Y salió el balón. Zuma. Una muestra más de una buena defensa. Un pase fuerte hacia adelante. Hernández. Ches Fábregas. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Hernández. Aprovecha el espacio abierto. Desde ahí pueden vestir. Atención que viene una buena jugada. Tira el centro. Y le pega portería. Tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3 a 0. Lo intentó. Pero se perdió la oportunidad de asegurar el eliminatorio. Vardy. Este sí tiene calidad. Salió por la línea definitiva. Eso es saque de arco. Se reanuda el juego sacando de banda. El balón va por la izquierda. ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! Este muchacho, ¿de dónde salió? ¡Ah, no! Bueno, esas no se pueden perdonar. Y la ganan de vuelta. ¡Mata! Ese balón es una verdadera vergoña. Peligro despejado totalmente. Saque desde la banda. ¡Pase cruzado de Pallé! ¡Ese disparo los dejó perplejos, doctor! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cómo fallaron esa! Esa era una gran oportunidad para meterse en el partido de nuevo. Deben estar sumamente decepcionados. No, no va a llegar esa bola. Pase cruzado de Vardy. Pelota por elevación de Juan Mata. Zamorano. Y ahora va largo. Y ahora la tiene Hazard. Recibe el balón. ¿Se resta la buena o no? Y acá viene el pase largo al espacio. Cambia la jugada hacia Hazard. Ahora buscan meter el balón. Se emplea a fondo en el costado. Ha encontrado el espacio en la banda. Centro al corazón del área. Este es un claro ejemplo de una... ¡Acaban con el impacto! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Uy! Se quedaron muy cerca. Al final, un buen remate. Si hubieran notado, estaríamos hablando de una cosa de locos. ¡Se terminó el juego! ¡Ha pitado el árbitro! Lograron una bien merecida victoria después de pelear cada balón en cada rincón del campo. El resultado les hace justicia y entusiasmará sin duda al entrenador y también a la afición. Lo que más admiro de esta organización es la cohesión y la disposición a trabajar duro en equipo para defender el balón. Solo así consigues que no te metan goles y terminas ganando. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches a nombre del señor García. Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Gracias por sus comentarios, doctor García. Contento como siempre, señor Martinoli. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.